Sí, claro, mañana queremos los tres puntos. Los puntos fuera de casa son muy importantes, queremos los tres puntos y venimos aquí para ganar, porque sabemos que si ganamos mañana, para Lille va a estar muy complicado. ¿La experiencia de la temporada pasada en Champions os sirve para afrontar el partido mañana? No sé si con la mente de lo que os pasó el año pasado en Suiza. Sí, claro, ahí dejamos dos puntos en Suiza, sabemos que los puntos fuera de casa son muy importantes y bueno, nada, tenemos que cuidarse y esperar ganar los tres puntos.